En Chinandega las rogativas al creador para el cese de la pandemia del coronavirus no se detienen y con el inicio de la cuaresma, la judea Pasión de Cristo realizó por décimo año consecutivo el Viacruz y Viviente, recorriendo las principales calles de la ciudad. Bueno, hace 10 años una persona nos dio la idea de crear un Viacruz y Viviente y hoy son 10 años de estarlo realizando y esperamos que la población siga apoyando esta hermosa actividad para bien de todo espiritualmente de los chinandeganos, pidiéndole al Señor la rogativa por esta situación que estamos viviendo de la pandemia. Rogamos al Señor y pedimos también a la población poner de corazón en esta Semana Santa, poner el corazón en la mano de Dios para que Él nos libre de tantas problemáticas que tenemos en el mundo. Noel Berríos es uno de los jóvenes que más años ha participado con este grupo. Él ha desempeñado muchos personajes de la Pasión de Cristo. Asegura que este año se siente más motivado con su participación. Fue motivado y rogando a Dios por la paz de Nicaragua, por la paz del mundo entero y por todos los enfermos. Primeramente empecé haciendo el personaje de Dimas, ese ladrón que está al lado de la derecha de Jesús. Y luego empecé a hacer el papel de Jesús por tres años seguidos. Y lo he estado haciendo así Jesús, pero en años constantes. He hecho también el papel de Anás, el sacerdote. Y próximamente vamos a hacer el papel de Caifás. Invitar a los jóvenes para que vengan una vez más una forma de evangelizar que es el teatro callejero. A todos los jóvenes, adultos, niños, para que puedan acercarse y puedan participar en nuestro elenco artístico. El anciano sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Daniel Pérez Roque, salió de su casa cural para apreciar este acto de amor lleno de espíritu evangelizador. Dijo a este medio que lo más importante es mantener siempre nuestra fe como cristianos. Por su parte, Bayardo Ruiz, ferviente católico, instó a los chinandeganos a vivir en penitencia y oración. En este tiempo en que vivimos, en que nos toca vivir, pues el Señor muestra la misericordia al pueblo chinandegano, al pueblo de Nicaragua. Rogamos siempre por los difuntos, por los que están enfermos. Los invito a que podamos vivir en oración, en la penitencia y poder hacer las obras de caridad, esas obras de misericordia que también necesitan el pueblo, los más necesitados. Tenemos que llegar a esas personas, tenemos que llegar también a aquellos que están alejados de la iglesia, a poder evangelizar, a poder llevar la palabra de Dios. De Techinandega, Ricardo Delgado.